La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Adriana Mourelos Son cuatro los minutos que pasan de las cinco de la madrugada, de las cuatro, si nos escucháis en Canarias. Esta es la segunda hora de este Se Amanece Nos Vamos, con todo el equipo ya por aquí. Voy a saludar primero a Luismi Pérez. Hola, Luismi. Buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? A tope, a tope. Hoy se ha dormido de coña por aquí, por tanto, cargando pilas. Vale, pero no confiarse, no confiarse, que aprieta y apretará más el calor, ¿no? Terrible. Lo de hoy es flor de un día, o sea que el fresquito que hace en muchos sitios, más que fresquito, dormir mejor, a ver si se puede meter en un bote o en un pote, porque los próximos días nos va a hacer falta, sí. Para guardar ahí un poquito. Pero es que además vamos a crear un poquito de hype, Luismi, venga, vamos, vamos, porque nos vas a responder en un ratito, sí, atención, los que se sientan aludidos directamente. Lo digo por una persona que tengo aquí sentada. ¿El calor de Córdoba es más sano que el de Valencia? Vale, esa es la pregunta que plantea para hoy. Está como la de la tortilla patata con cebolla sin cebolla. Más o menos. Sí, pero se ha hecho menos veces la pregunta. Unas poquitas menos. Bueno, eso es lo que Luis Mipérez, nuestro meteorólogo de referencia y de cabecera, nos va a responder en un ratito. Marta Centella, por alusiones. Hola, ¿qué tal? Por alusiones. Bueno, obviamente el calor de Córdoba es muchísimo más saludable que el de Valencia. El de Valencia es insoportable. Sí, es más saludable. Le saluda. Hola, 50 grados. Hola, ¿qué tal? Era muy majo, siempre saludaba el calor. Edgarita, ¿qué tal? Buenos días. Ay, sí, buenos días, perdón. Buenos días. Hola, David Muñoz. Buenos días, Adriana. ¿Qué tal? Y Darío García y Sara Pedroso que están por ahí haciendo que todo sea posible. Además, creo que hoy puede que sea todo posible, ¿vale? Incluidas las redes sociales. Emanuel Sandoval, ¿qué tal? Muy buenos días. También está ahí haciendo que todo lo que suena, suene bien. Y claro, llegados a este punto, la verdad que llevamos muchos minutos de programa y todavía no hemos hablado de Mbappé, que supongo, Edgar, que es de lo que nos vas a hablar hoy. Puede, puede. Bueno, a lo mejor sí, después, puede que sí. ¿Que te ha dado pereza para ahora o qué? Es que sí, yo creo que hay que darle un poquito de dosis pequeña, que estamos saturaicos, ¿eh? No, di que estás haciendo lo que a ti te gusta. Ah, no, estoy haciendo trabajo de campo y escuchando bien todo y eso es. Y creando un poquito de hype. Eso es, sí, eso es. Vale, vale, bueno, pues tranquilos todos, que Mbappé estará. Si Edgar no quiere, da igual, ¿vale? Va a estar... ¿Lo tenemos esto, Césh? ¿A que sí? Lo tenemos, lo tenemos, hombre. ¡Don Kilian! Aún no, aún no. Es que de verdad, es que este chico hace lo que le da la gana, venga. Venga, eso sí, ya tiene toda su vida en orden, Edgarita. Toda la vida en orden y presto y dispuesto para arrancar este primer grabófono, como él quiera, eso sí. Y como has visto ya, la energía que traigo es tremenda, amiga Adriana, ¿eh? Es que estoy aquí contigo más a gusto que en brazos, lo dije antes. Yo no entiendo a esa gente que se va de vacaciones. O sea, con lo bien que se está aquí, con amigos y con oyentes, que al fin y al cabo son amigos también. No son oyentes, son amigos todos. Ya, y que en dos semanas las coges tú las vacaciones, que te vas a Miami, ¿no? Bueno, sí, voy y también a México, que yo creo que me las he ganado. O sea, a mí ya me tocaría, ¿no? A ver, también te digo, pero como has dicho ya como por lo menos dos veces hoy que estás más a gusto aquí, si quieres lo que podemos hacer es que le decimos a Laura que siga de vacaciones por ti, que se las vuelva a coger. Estoy seguro que ella te lo va a agradecer. No, hombre, yo estoy guay aquí, ¿eh? Pero es que si no, luego todo descuadra. Además, la gente se cansa de escuchar siempre las mismas voces. Sí, sí. Yo me voy y luego ya vemos. Eso sí, donde no voy a ir es a Benidorme. Hombre, a ver, no empieces a hacerte enemigos, porque además Benidorme es una buena elección para unas vacaciones. No, si es que yo no tengo nada en contra. Estuve una vez, aunque no era verano, y me flipó. Pero tengo el sueño cambiado, tengo el sueño cambiado, yo me acuesto siempre a las seis y ya sabes lo que pasa ahí, que ha vuelto la guerra de las sombrillas. Hoy, él es el primer filista en llegar. Comprobamos que este año vuelve a ocurrir. Las seis y cuarto de la mañana, no ha salido el sol, pero usted ya está aquí con su sombrilla. Madre mía. ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? Veraneantes que antes de las seis ya cogen su hueco en la playa. Claro, es que hay gente que viene a las doce y quiere coger la primera línea, y eso no es. No es, no es. No ganamos para sustos. Ya lo han escuchado. Se trata de Los Filistas, una red organizada de jubilados que opera a nivel internacional clavando sus sombrillas en primera línea de playa antes de que amanezca. Incluso algunos van un paso más allá y ya se llevan el colchón a la playa para dormir allí. Bueno, y me imagino, Gloria, que Gloria Serra has intentado contactar con alguno de ellos o con alguna de ellas. Nos ha resultado imposible. No bajan el móvil a la playa por temor a que se lo roben a algún descuidero. Eso es. Otro clásico. Bueno, oye, me ha encantado como se ponía flamenquilla el hombre. Dice, usted está aquí a las seis y cuarto, ¿eh? Y le dice, ¿qué pasa algo? ¿Qué puede pasar contigo, eh? Ay, por favor. Mamá mía, a las seis y cuarto. Prefiero quedarme de pie. Sí. A las seis y cuarto. Sí, sí, sí. Pero bueno, no es tan mala idea porque yo no suelo estar más de una hora en la playa, así que voy a las seis y a las siete y media pues estoy durmiendo otra vez. O sea que no lo veo mal, ¿eh? Pero cuidadín que hubo movida mientras estaba el reportero de Y ahora son soles. No le gusta que vengan aquí en primera fila. Porque la gente viene, deja la sombrilla y luego se va a casa a dormir. Y vuelven a las doce de la mañana a las once. No, vaya, anda ya. Yo bajo a las siete y no me he movido. Entonces es que estoy levantando falsos testimonios. ¡Uy, falso! ¡Qué mentira! Sois unos intoxicadores. Señora, señora. Todos los años lo mismo. Baja usted antes de siéntese aquí. El año pasado ya hiciste lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí venimos nosotros a las siete de la mañana que estamos de enfrente. Nos ponemos. ¿Para todo esto no me tira? Yo me quedo para mi sombrilla. Ay, madre mía. Ahora entiendo una cosa y es porque en verano no se emiten nuevos programas de La Ruelta de la Suerte. Es porque el público está ahí. Son los mismos. Es verdad. Igual de vehemente. Lo que pasa es que ahí en vez de pelearse por si cae la ruleta en pie de turno, se pelean por plantar la sombrilla de carne naranja o de la caja rural. Pero bueno, hay una cosa buena en todo esto. Hombre, no sé qué cosa buena habrá porque la verdad que es que pensar que toda esta gente que ha estado liando esta, lo que están son de vacaciones. O sea, menudo relax he visto yo ahí. Se nos han liado galletas de milagro. Bueno, a ver, supongo que sí que hay algo bueno que es que efectivamente lo hemos escuchado. Si madrugas, pues tienes tu sitio, ¿no? No, no, porque para mí no es bueno. Porque yo la última vez que me levanté a las seis fue en 1993 y fue para ir un momento al baño. O sea, yo no me levanté en mi vida a las seis de la mañana ni para la sombrilla ni para nada. Lo bueno es que como estás tan apretado en esa playa, no está el señor que canta. Ay, sí, aquel, me acuerdo, un señor del que ya nos hablaste que se llevaba hasta un micrófono, un altavoz para amenizar en la playa. Sí, sí, amenizar, pero también podía ser amenazar, ¿eh? Porque ahí sigue. Ya lo sé, el corazón que no ves, el corazón que no siento, el corazón que te mienta. Nadie lo mate, por Dios. Ahí. Pero sabes que es lo más profundo de mi alma, siga que el dolor por creer en ti, que fue de la ilusión. No es lo mismo, ¿eh? Canta igual, ¿eh? Igual. Oye, Adriana, una cosa. Sí. ¿Tú hiciste la comunión? ¿Tú vas a hablar de Mbappé? Ya veremos. Ya veremos. Él va a ir de blanco. ¿Tú fuiste de blanco? Sí, yo hice la comunión, fui de blanco. ¿Y qué? Pues lo pasaste guay, trincaste regalos, te hiciste la foto esa con las manos juntas que cae la cruz, todo eso, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. Pero mi comunión fue un poquito más especial, ¿eh? ¿Cómo? Sí, es que nosotros nos dimos una vuelta por el parque de Lugo para que me grabaran el vídeo ese de la comunión. Y entonces cuando supuestamente había una escena muy idílica de mis padres y yo por el parque, me dieron un poquito de pan para que le diera a los patos que hay en el estanque del parque de Rosalía de Castro de Lugo. Y entonces cuando estaba tirando el pan, vino un cisne y me picó en la mano. A ver, vamos a ver, pero, o sea, te picó un cisne en la mano. Sí, me picó un cisne en la mano, eso está grabado, documentado, firmado. Y lo pondremos en nuestras redes sociales, ¿no? Pues nada, 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 ya está. Aquí acaba el programa de si amanece nos vamos, porque esto no se puede superar. O sea, yo te iba a contar que yo no la hice porque mi padre no era muy católico y que yo solo quería trincar regalos y dudé un poco. Pero vamos, que a Frejotacuac te hayas sacudido un picotazo cuando tú estabas vestida de novia pequeña, como decía la canción de los del río, de los secos del rocío mejor, pues yo creo que ya me voy a ir, porque ahora cómo superas eso. Hombre, te ha gustado mi historia. O sea, te picó un pato. Me picó un pato. Un cisne, un cisne negro, de hecho. Sí, venga, tú quieres ponlo bonito. No, pero es que es verdad. Ponlo bonito para que te picó una maldita oca de esas que iba a poner ahí. Un cisne al fin y al cabo es un pato pijo. Sí, eso es. Exacto, exacto. Bueno, aunque te diré algo, que creo que te hubiese venido bien pertenecer al pueblo de Benamargosa, porque te hubieses librado. Todo un pueblo en guerra con el cura. Llegó hace dos años y desde entonces los niños de Benamargosa viven en pecado, porque el párroco no quiere darles el bautismo ni la comunión. Vengo a bautizar a mi hijo. Pues nos dice que no lo bautiza, porque no venimos los domingos a la mitad. Le negó el bautizo a su hijo y ahora le niega la comunión a su sobrino. Porque el niño tiene el demonio en dentro. A ver, a ver, un momento. Doy mi paga extra y regalo mis billetes a Miami por ver el momento en el que el cura le dice, mire, es que su hijo no puede hacer la comunión porque tiene el demonio dentro. No, en dentro. En dentro. Yo no quiero ponerme a la gente de ese pueblo en contra, pero a mí, de momento, me ha ganado este párroco con esa buena peli, ¿eh? Pero hay más. Su hija le ha contado que lo subía en el maletero de esta furgoneta y conducía rápido con ellos dentro. Le había mandado a su lado arriba a coger piedras. Me decía, mami, hoy es que me ha tapado los ojos y me ha dicho que tengo que bajar la escalera con los ojos tapados. Por esto hasta incluso se han quejado al Vaticano. Pero el obispado es quien tiene la última palabra sobre el cura que tiene en vilo a esta pequeña localidad. Eso va a ser catolicismo. Nunca me habrá dicho que venga Dios y lo vea. Ah, ya está bien, ¿eh? Madre mía, vaya racha llevamos en la iglesia, ¿eh? Y los del Vaticano hasta el gorro. Primero con las clarisas de Velorado, el cura costelero y el falso obispo. Y ahora el cura de Benamargosa. Estamos perdiendo feligreses a casco porro. Y yo a algunos followers en YouTube. Si queremos que la gente recupere la fe, habrá que pedirle al Altísimo algún milagro. Bueno, pues ya sabe, el que tiremos de clásicos, ¿no? El de los panes y los peces, Padre Emilio. Bueno, algo más actual para llegar a los más jóvenes, los patinetes eléctricos y las tablets, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, has reparado, ¿no? Es lo que ha dicho que dice que el cura te mete en el maletero y te lleva por ahí en el coche o en la furgoneta a dar vueltas a toda velocidad y luego que te tapa los ojos y te hace bajar por unas escaleras. Julín, qué aburrido, ¿eh? Con lo divertido que sería que te diera la chapa con lo de los discípulos y todas esas movidas. Hombre, a mí si me dan a elegir... Me quedo contigo. Ya estamos. Es que ahora ya no se puede decir esa frase de si me dan a elegir porque te cae siempre esa respuesta con la canción. Es como cuando alguien dice lo de cuando llega el calor. Los chicos se enamoran. En fin, no sé qué vamos a hacer. Pues sí, yo también me quedo contigo, Adriana. Y ya que estamos hablando de chiquillos, me quedo también con este niño argentino. ¿Sabes esos niños que cuando hablan es como si tuvieran 46 años? Bueno, como la milla, May. Pues más o menos, pero no, pero más niño aún. O sea, pues cuando son argentinos se acentúa la cosa. Ya. ¿Sabes qué? Shakira actuó en el descanso de la final de la Copa América del otro día. Está actuando todavía, de hecho, ¿no? Sí, sí, porque duraba muchísimo, pero que he visto alguna imagen y eso fue un show tremendo. Pues por lo que sea, a este niño no le gustó. Qué gana de sufrir. No terminaba más. No, esa Shakira también. En el 30 minutos pasé ese concierto de mierda. ¡No! Ah, bueno, pero Shakira dejá. Shakira, en inglés sí me cantó. Bueno, campeón, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias a vos, dice. Bueno, a ver, vamos a hablar con el capitán de la selección argentina, Leo Messi. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, Aitana. Adriana, Leo. Adriana Morelos. Ah, sí, este, puedo llamarte Adriana. Bueno, ya, tú llámame como quieras. Oye, ¿qué te parece lo que dijo este niño sobre el concierto de Shakira? Pues que tenía razón. Se hizo más largo que un día sin choripán. La gente cree que yo me retiré llorando por la lesión, pero en realidad fue por la actuación de Shakira. Y encima en inglés. Es verdad. La gente acabó hasta el horto. Eso no le gustó mucho, lo del inglés, ¿eh? Gracias a vos, bueno. Nada, media hora para hacer el concierto de mierda, dice el niño, y encima en inglés. Espera un momento, que le voy a preguntar a Emanuel Sandoval, aunque no pueda hablar, Emanuel responde con la cabeza, haciendo gestos, ¿vale? Sí o no. Como argentino, en esa Copa América, ¿la actuación de Shakira te gustó, sí o no? O carece de importancia. Carece de importancia. Mira, primero me he dado la cabeza. He hecho así un gesto con la mano de bueno, más o menos. Pero finalmente, como es que Emanuel, es que no nos lo merecemos de lo bueno que es. Al final ha levantado un dedito así en señal de victoria, como bueno, venga, sí. Bueno, está bien. Como me ha gustado. Yo creo que estuvo bastante guay, ¿eh? Pero a ti te hemos preguntado a ti, Edgar, o le he preguntado a Emanuel. No, yo estaba hablando para intentar bajar un poco. Bueno, vale, pues nada, ya no hablo nada más. Nada, castigado unos minutitos. Calla un momentito. José Luis Astré, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mira, de verdad, es que soy como una profesora. Menos mal que estás tú para poner orden. Verdad, es que esto es una cosa. Aquí cada uno opina lo que quiere. Se desmadra la cosa. Esto no puede ser. De verdad, no puede ser, no puede ser. Bueno, el que pone orden de verdad aquí en la cadena será a partir de las seis de la madrugada, a partir de las seis de la mañana, es José Luis Astré. A ver, José Luis, ¿cómo viene el hoy por hoy? Pues mira, viene muy pendiente de lo que ocurra esta mañana en el Congreso. A las nueve de la mañana empieza la comparecencia del presidente del Gobierno, que tiene que explicar qué propone, qué incluye ese plan de regeneración democrática, si es como lo llama el Gobierno. Bueno, recordaréis que Sánchez se tomó aquellos cinco días de pausa después de que se abriera el caso contra Begoña Gómez y que acabó, salió de aquellos cinco días diciendo que iba a promover un plan. Bueno, pues hoy lo lleva al Congreso y hoy veremos en qué se sustancia o por lo menos qué medidas propone para el debate que tenga que ver con la derogación en parte, después del Jaleo Cobayer promovido por parte del Gobierno, de la ley Mordaza, de las cuestiones que afectan a la libertad de expresión y también que tiene que ver sobre la regulación de los medios, la transparencia en los medios de comunicación, polémico en cualquier caso, lo abordaremos esta mañana en el análisis político. A partir de las diez de la mañana estrenamos la semana de estrenar secciones, como todo el mundo, en verano, bueno, pues esta semana estrenamos los miércoles una sección que hemos llamado Utopías, que os parecería, si sería posible, un mundo sin teléfono móvil, un mundo sin enfermedades. Empezamos por un mundo sin prisas. Un mundo sin prisas. De vivir sin ir luchando contra el reloj. La sección que se mantiene, es el tercer verano que hago yo, es el tercer verano que vienen los maximalismos, cogemos lo mejor de hoy, ¿cuál es el mejor instante del verano? De todo lo que tiene esta estación, ¿cuál es su mejor momento? A lo mejor es el momento, la primera vez que se toman un baño, la primera vez que meten los pies dentro del agua, la primera siesta del verano, no sé, el primer café con leche. Bueno, pues yo, si tuviera que responder a esa pregunta en el plano personal, entendiendo el verano como lo idílico que nos planteas de las vacaciones, vinculado con el calor, para mí el maximalismo del verano sería el último día de verano cuando ya puedes tomarte un café caliente y no con hielo, ¿vale? Es que el último día del verano se acaba todo. Ya, pero empieza... Cuando llega el calor... Los chicos... Y alguna cosa más, estaremos con Sergi Polo, que es un humorista que se fue cuando no tenía ni idea de inglés a vivir a Londres y ahora se gana la vida haciendo monólogos, ha salido incluso en la BBC, bueno, en fin, nos va a contar su historia desde allí y alguna cosilla más. Bueno, completito. Sí. Muy bien, vale, pues nada, te escuchamos muy atentos porque además es verdad que llevamos toda la madrugada diciendo a ver qué pasa en el Congreso, ¿eh? Luego vamos a escuchar también atentamente todas las secciones, pero toda la actualidad informativa a partir de las seis con Sastre. Gracias. Hasta luego. A ver, Edgar, que estabas pesadito, ¿eh? Sí, estaba muy pesado como siempre, pero ahora te voy a agradar más porque te voy a hablar de nuestra amiga Alba Carrillo. Mira, ¿cómo sabes hacerlo, eh? ¿Cómo sabes? Venga, sí, me encanta, me encanta que siempre que puedas la pongas. Es que aquí somos de su equipo a muerte, aunque sea una decisión impopular, lo sabemos, no pasa nada. Ayer giró la ruleta de dar palos y era que le dio, oye, a ver, es casi, no, Feliciano, media sed, le ha tocado media sed. Mira, estoy viendo el Grand Prix del verano, que es un programa familiar, que es lo que yo quiero ver en casa y disfrutar. Estoy ganando dinero, yendo a supervivientes a hacer de mueble y la santa, que ya no iba a aparecer nunca más por los platós y todo eso, ¿está ahí? No, dejadme en paz. No quiero saber nada de media sed. Puedo contar muchísimas cosas de las triquiñuelas y las mierdas y los entresijos de media sed. Dejadme en paz. Vale, vale. No me ha quedado claro si está a favor o en contra de media sed. No nos vamos a meter en eso, pero Alba, la verdad que siempre es clara y meridiana. Siempre, siempre. Y la que también es bastante clara y también meridiana, como en Barcelona, pero ella sigue en media sed, es Marta López, la de Gran Hermano, que parece que da igual lo que haga porque hace 30 años que salió de Gran Hermano, pero siempre va a ser la de Gran Hermano. Es como mi amigo Alberto, que se ha labrado una buena carrera como actor, pero como a su padre le llamaban el furgoneto, pues da igual que salga en Farinha, en Asbestas, donde sea, porque siempre va a ser el furgoneto pequeño. La verdad que no sé cómo, hablando de Marta López, la de Gran Hermano, se ha acabado en el furgoneto. Ah, pues sí. Bueno, es que vamos a hablar de que igual te suena que Anabel Pantoja va a ser mami, eso sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues resulta que el otro día hicieron una fiesta de esas donde descubren cuál va a ser el sexo del bebé y en Vamos a ver, Marta López tenía dudas de cómo funcionaba eso. Entonces, en estas fiestas de revelación del sexo del bebé, ¿los padres no lo saben? No, no lo sabe nadie, supuestamente. No pone que nadie en la fiesta. ¿Y quién escribe el cartel? Pues el médico que lo organiza. Claro que sí, lo organizan los médicos, eso lo organizan los médicos. No sé cuántos años de carrera, luego el MIR, 30 años de experiencia para que después hagas las fiestas de esta baby shower o cómo se llama esto. No, Gender Revealed. Esto, Gender Refined. Bueno, pues claro, imagínate los dos médicos, ¿tú en qué estás especializado? Yo en cardiología, mi especialidad es en operar corazón abierto y eso, y tú, yo en rellenar globos con confeti rosa por si has sido una chiquilla, y mi especialidad son las serpentinas y las espantasuegras, es lo que... Ya lo han escuchado. Ay, qué susto. Se trata de una de las grandes estafas de nuestro siglo, la fiesta de revelación de sexo del bebé, una excusa que utilizan muchas parejas para sacar regalos a los asistentes. Es verdad. No contentos con haberlos desplumado previamente en bodas y despedidas de soltero, y más adelante en la fiesta de presentación del bebé. Hemos llamado a una de estas parejas... Bueno, y no me digas más. Como siempre, pues no han querido colaborar. No, no, nos han dicho que es niña y que les vendría muy bien un carrito para el bebé. Ah, y que también aceptan Bizum. No tienen escrúfulos. Ay, madre mía. ¡Cucu Cucurella! ¡Ay, cómo! ¿Cómo te gusta, eh? Sí, es que no me puedo... Es que soy muy fan. Es que voy loco con Cucurella. Además, esto está siendo, pero ya te digo, la locura, porque de repente se ha convertido en una estrella más allá del fútbol. Porque también está en la prensa del cuore. ¡Ha llegado a Ibiza! ¡Hombre, ese es mi Cucurella! ¡Pero con su novia! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ha llegado a Ibiza! ¡Con su novia! ¡Con su novia, de verdad! ¡Con su novia, de verdad! ¡Con su novia, de verdad! ¡Ahí está Cucurella, nuestro nuevo héroe! ¡Nos preguntamos si en el chiringuito se pedirá Cucurella una paella! ¡Ay, pero mira lo que es simpático, por favor! ¡Mirad lo que es simpático! ¡Llevando su maleta! ¡La velocidad con la que lleva la maleta rodante! ¡Es algo increíble! ¡Porque la lleva como si fuera la pelota en la Eurocopa! ¡Ese es Cucurella! ¡Viva Cucurella! ¡Viva, viva! ¡Todo bien, eh! ¡Todo bien siempre! ¡Viva Cucurella! ¿Pero qué te ha dado con Cucurella, Boris? Pues nada, que me parece divino. ¿Os habéis fijado cómo mira la hora en su reloj? ¿Con qué estilo? Y lo de la maleta con ruedas no tiene nombre. Ni James Bond la llevaría con más clases. ¡Grande Cucurella! ¡Viva Cucurella! A ver, tranquilo, tranquilo, hombre. Al menos hoy no has dicho nada del pelo. Y luego cuando hablas con la voz de Pito de Cucurella es que lo amo por eso. ¿Qué te parece que ya se ha soltado el pelo otra vez? Se ha vuelto a soltar el pelo y la no la agarra. ¡Síntate, síntate! Hombre, y yo creo que el pelo se transmite también en la novia, cosa que me pareció fabuloso. Se te escapa lo mejor, que si está en Ibiza, mañana o pasado lo tendremos en bañador. ¡Ay! ¡Ahí lo tienes! Se ha soltado el pelo, como decía David Summers con los hombres G. ¡Ese pelazo fantástico que se transmite en su novia! Esto justo, Boris, es que esto no lo he entendido bien. Vamos a ver, ¿cómo que el pelo se transmite en su novia? Sí, es que es contagioso y a la novia se le acabará rizando el pelo. Pero no puede ser por la humedad de Ibiza. ¡No me chafen mis fantasías, Adriana! ¡Viva Cucurella! ¡Un grande Cucurella! Chubasco y viento, pero casi sin lluvias ya. Y con algunas nubes en las costas esta tarde sube la temperatura en todo el suroeste del país y baja a orillas mediterráneas. Luis Mi Pérez. Sí, hoy, por ejemplo, en la Costa del Sol, Costa de Andalucía en general, del Mediterráneo, en Murcia, la Comunidad Valenciana, hará menos calor que ayer. Lo que pasa es que va a subir la humedad, por tanto, mucho bochorno. En esas costas, de hecho, se van a ir viendo nubes esta mañana. Luego se irán disipando unas nubes que se conocen como estratocúmulos. Nubes que se van a ver amenazadoras, pero que no van a dejar ni una gota de agua y, además, se irán disipando. También algunas nubes se irán paseando con más pena que gloria por Galicia, el Cantábrico, el Pirineo. Por tanto, poca lluvia hoy. Y esa temperatura que va a subir respecto a ayer en el Guadalquivir, en el Tajo y en el Guadiana. Por tanto, en gran parte del interior de Andalucía, en Extremadura, Castilla-La Mancha, sur de Madrid, ya entre los 35 y 38 grados. Y hay que decir que en Canarias, pues, tendremos algo de calima, con una situación más bien tranquila todavía, con algo de malamar, eso sí. Y esa temperatura, como os decía antes, que ha refrescado un poco en algunas comunidades. Por ejemplo, ahora, 16 graditos tenemos en Ferrol, en Acoruña, 18 en Calatayud, en Zaragoza. O, por ejemplo, 24 grados aquí más bochorno en Llubmachó, en la isla de Mallorca. Vale. Pero, o sea, por el termómetro llegando a los 40 grados. O sea, por una humedad sin freno, el caso es que vienen días de calor a destajo. Y hoy, Luis, te propones dar luz a esas conversaciones que anticipábamos antes, a la que Marta Centella contestaba con mucha rapidez. Eso de que si el calor de costa es más llevadero que el del pueblo, o si es al revés. Sí, esa eterna discusión, sobre todo en las ciudades o en los sitios de playa y en los que tenemos pueblos de interior. Y no respondas con un depende, que nos conocemos. No, tete, tete. De hecho, a ver, a igualdad de condiciones, tener una temperatura, por ejemplo, o mejor dicho, tener una temperatura de 28 grados y un 80% de humedad, o bien tener 40 grados y un 10% de humedad, las dos son temperaturas bastante insoportables, así de claro. O sea, aquello de, no, yo es que me voy al pueblo, por ejemplo, yo que tengo raíces de Badajoz, ¿no? Pues yo me voy al pueblo y allí se está de coña y se descansa de coña. Y una leche se descansa de coña, así de claro. Un abrazo al pueblo de Luis, mi de Badajoz, un abrazo. Sí, sí, un abrazo a la gente de Villa García de la Torre, en Badajoz. Pues bien, una temperatura de 40 grados a la sombra, eso siempre es una temperatura oficial, que es a la sombra. Con un 10% de humedad es una temperatura muy alta y es, en el fondo, insoportable. Sobre todo si no estás acostumbrado a esas temperaturas. Pero, dicho esto, aquello de, ¿qué es más sano? El calor seco, por tanto, el de interior, de pocos kilómetros ya fuera de la costa, o el de la misma costa, sobre todo, la Mediterránea. Pues no es, o mejor dicho, es menos sano, atención, es un poquito más nocivo, el calor de Córdoba. El calor de Córdoba, o de Badajoz, o de Madrid, o de Zaragoza, o de cualquier sitio del interior. O de Aranda de Duero. O porque estamos hablando siempre de sitios de interior que pasamos fácilmente de los 35 grados en pleno verano. O llegamos a los 45, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir. ¿Por qué pasa eso? Básicamente, nosotros necesitamos, lo que decíamos ayer, hidratación. Cuando hay humedad, cuando la humedad es muy elevada, sí que es verdad que estamos sudando. Y sobre todo, si nos movemos mucho, sudamos más todavía. Pero esa pequeña capa de agua que se te crea en el cuerpo, o por tanto ese sudor, lo que te está es protegiendo, te está medianamente hidratando algo. Otra cosa es que estemos haciendo una gran actividad y estemos sudando mucho y perdamos mucho líquido. Y eso no se reponga. O sea, lógicamente es un golpe de calor casi asegurado. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en un sitio muy seco, la gente tiene la percepción de que no suda. De hecho, estás en un ambiente un poco más agradable porque no estás pegado, no estás todo el rato ahí sin parar de sudar. Pero estás sudando igual. Lo que pasa es que la humedad es tan baja que tu sudor justo cuando sale de los poros de la piel se evapora. Y no se ve, no se ve ese sudor. Pero estás sudando igual y estás sudando más deprisa que en la costa. Porque el aire está tan seco que todo el sudor que tú puedas generar, se lo come el aire, se lo absorbe el aire. Y por tanto tú te ves seco o te ves seca, pero te estás deshidratando a marchas forzadas. Por tanto, una temperatura de la que sea con humedad muy baja, pero sobre todo cuando pasamos de 35 grados, es una temperatura un poquito más, entre comillas, peligrosa que estar en la playa sudando. Vaya. O sea, me has dejado muy impresionada con toda la explicación. Y además he empezado a pensar que ahora hay gotitas de sudor de todos nosotros por el cielo, por el aire de Madrid. Pero hay millones de, aunque no sea muy agradable decirlo, pero hay millones de gotas de sudor ya en forma de vapor, eso sí, que están más bien de agua, porque la sal que tiene nuestro sudor, eso sí que se queda imprenado en la piel. Claro. O bien acaba sedimentando o acaba barriéndose hasta el suelo, por ejemplo, ¿no? Pero hay millones de litros, de toneladas de litros de agua de nuestro sudor que están por ahí dando vueltas. Y todo eso es parte del ciclo del agua. Como decían los grandes toreros muertos, mi agüita amarilla pues es otra muestra de ese ciclo del agua. Buen referente. Maravilloso, maravilloso referente. Son grandes carreras. Tiene el bicho, ¿eh? Tiene muchísimas este hombre, ¿eh? Bueno, a ver, y si hablamos del sol, Luismi, o sea, ¿es más sano el del interior o el de la costa? Esa es otra pregunta muy buena aquella de, no, en la playa te pones mureno antes. No, yo me voy a la montaña que es el aire más sano y el sol más sano. A ver, no voy a decir el depende, pero a igualdad de condiciones en una montaña te quemas antes. En una montaña te quemas antes, por tanto, primero, estar mucho rato expuesto al sol sin llevar ningún tipo de protección es malo. Tanto en la cima del Everest como en la playa de la Malvarrosa. O sea, es malo si no llevas esa protección. Pero, si estás en un sitio elevado, cuanto más elevado estés más, pues te quemas antes. Te quemas antes básicamente porque el aire es más limpio. O más que limpio, hay menos aerosoles básicamente porque, claro, estamos más arriba. Y cuanto más arriba estemos, el aire, ya mal, es más transparente y, por tanto, la capacidad de quemarnos es mucho más grande. Y eso sí, si estamos en una playa que la arena sea muy fina y la arena sea muy blanca, te quemas igual que si estuvieras en la cima de la neto. Porque la reflexión que hace todo ese color blanco, el reflejo que hace todo ese suelo tan clarito, te quema muy deprisa. Por tanto, muchísima precaución si estamos en esas típicas playas. Como en la nieve, ¿no? También pasa lo mismo. Igual que la nieve. A nadie se le ocurre, a la gente que sabe esquiar o que sabe estar en montaña, a nadie se le ocurre ir sin gafas de sol o sin protección solar. Porque es que te quemas en pleno invierno. Pues nada. Lo mismo pasa en la playa cuando la arena es tan fina que, por otra parte, a mí, por ejemplo, esa arena tan finita que te rebozas en ella, yo digo, pa' ti. A mí dame la arena gorda. Pues Edgarita, pa' ti, en esas playas de México. Échate bien de cremita cuando vayas, ¿eh? Has oído a Luismi, ¿no? Igual no voy ya. Y cuando nos mandes fotos de esas, yo voy a ponerte todo el rato a Luismi diciendo, pa' ti esa arena, pa' ti, que a nosotros nos da igual. Hoy la toma conmigo. Luismi Pérez, un abrazo. Hasta mañana, gente. Hasta mañana. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Y con Marta Centella hacemos esta hora el repaso a las portadas del día. En El País, el Tribunal Constitucional anula las condenas a Chávez y Griñán. Cinco años después de la sentencia contra la cúpula política del gobierno socialista andaluz por el fraude multimillonario de los seres, el Constitucional anuló ayer las condenas de la Audiencia de Sevilla confirmadas por el Supremo a José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Chávez que se ha pronunciado. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. No había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada. Y vinieron a por nosotros y ahora ha quedado todo desmontado. Y en ABC leemos, el Tribunal Constitucional liquida el escándalo de los seres al exculpar a Chávez y Griñán. Por siete votos del sector progresista frente a cuatro del bloque conservador, el Constitucional anuló los seis años de prisión por prevaricación de Griñán y corrigió a la baja los años de inhabilitación por prevaricación de ambos. La lectura que hace el mundo. Siete magistrados puestos por el PSOE salvan a dos expresidentes del PSOE. Y en la portada del diario .es, Sánchez busca dar un impulso a la legislatura con el plan de regeneración democrática. Se conocía ayer la noticia. El gobierno planteó una derogación parcial de la ley Mordaza y la reforma del Código Penal. Además, también se empezó a barajar la posibilidad de incorporar medidas reclamadas por sus socios para así rearmar su mayoría parlamentaria, la vicepresidenta de Gobierno, Yolanda Díaz. Un acuerdo con el Partido Socialista, entre sumar el Partido Socialista, en el que la petición de sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma. Es decir, hemos alcanzado un acuerdo en esta materia con el Partido Socialista. Por lo tanto, todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza, va a ser derogada. Sánchez se plantea revisar, junto a sumar, los delitos de injurias y calumnias. Es el titular de La Vanguardia y destaca también este medio que el presidente presentará hoy su programa de calidad democrática, mientras los populares lo acusan de actuar acorralado por la corrupción. PSOE y sumar pactan un plan antibulos y de regeneración democrática, cuenta La Vanguardia. Dentro de las modificaciones propuestas también está la eliminación del Código Penal del castigo a las ofensas a la corona. Y del exterior, Trump reaparece tras el atentado con un aura de estadista y un plan transformador. Lo leemos en El Mundo junto a una imagen del expresidente de Estados Unidos en El País, junto a una imagen muy similar, euforia en la corte de Donald Trump y La Vanguardia destaca. Orbán dice que Trump tiene un plan para parar la guerra en Ucrania. Y sobre Estados Unidos también en ABC, este es el titular, la condena por corrupción a un senador demócrata, otra traba para Joe Biden. Y otra noticia de portada que encontramos en toda la prensa generalista es la presentación de Mbappé en el Bernabéu. Lo ampliaremos más en deportes, pero lo encontramos en todas las cabeceras nacionales, junto a la imagen del jugador francés vestido de blanco, un estadio abarrotado que le dio la bienvenida a la que será su casa. Y vamos ya con la contraportada, ese titular que ya sabéis que nos hace sacar una reflexión, sobre todo a Marta Centella le hace sacar una firma, este es del Confidencial, y nos plantea una pregunta de esas que nos hacemos habitualmente. ¿Pueden dos amigos estar liados sin llegar nunca a enamorarse o acabar fatal? Adriana, a veces creemos que ya hemos explorado todos los nuevos tipos de relaciones que hay, pero siempre aparece alguno nuevo, algo nuevo que nos sorprende. Y es que estamos acostumbrados a que el cine, algunas experiencias que hemos tenido, y en general nuestro entorno, nos acabe diciendo que implicarse en el ámbito sexual con un amigo es difícil, porque después cuesta evitar que también nos lo llevemos a un terreno más emocional. Pero seguro que existen personas que tienen encuentros íntimos entre amigos sin la expectativa de una relación tradicional. Y sin que todo eso afecte a la amistad entre esas personas, y sin enamorarse, sin caer en disputas. Demasiadas cosas no tienen que pasar, ¿eh? Demasiadas cosas. Las correlativas de toda la vida, ¿no? Exacto. Fácil no dice en ningún punto de la pieza que sea. Y también disfrutando de una conexión que va un poquito más allá de la presión, esa de tener una relación al uso. Porque realmente, ¿quién te conoce mejor que un amigo especial? A ver, creo que tú lo estás pintando más fácil de lo que es. Bueno, no tanto yo como esta pieza del confidencial. Pero sí, hay beneficios en los que muchas veces nos reparamos, porque directamente pensamos que es algo directamente imposible. Algo que va a ser complicado casi que por naturaleza. Pero implica que tiene que gustarte el riesgo. Totalmente, Adriana. Si te gusta el riesgo, este es tu tipo de relación. Eso sí, es una realidad porque hay veces que no podemos controlar nuestras emociones. Y podemos poner en peligro esa amistad, acabar enganchándonos de más, y que solamente se enganche uno, y al final perderlo todo. Y aunque queramos o no, también puede afectar a nuestro grupo de amigos. Bueno, a ver, ¿y hay algo que se puede hacer para evitar toda esta serie de catastróficas desdichas? Pues sí, Adriana. Hay que establecer límites y expectativas. Hablar mucho, tener confianza y tener un plan de salida. Venga, ahora sí que es interesante la contraportada. Vamos con eso del plan de salida. Pues una forma de acabar, es decir, de terminar la relación, que esté clara por ambas partes, y tener claro que ese tipo de relación debe terminar si una de las personas empieza a sentir que ya no le gusta mucho, que no es satisfactorio. Vamos, que tiene que haber un contrato ahí, ¿no? Exacto, sí, firmar, firmar. Esperaba, la verdad, yo un plan un poquito más interesante, ¿eh, Centella? Yo también, Adriana, pero que cada uno se invente el plan de salida que quiera. Yo solo digo que nuestro paso por este mundo es muy breve, y que hay veces que para qué queremos conocer a más personas de las que ya conocemos. Solo eso es lo que tengo que decir. Un poco Mariano Rajoy, ¿no? Me ha quedado la firma de hoy. Fenomenal. Ha estado fina, ¿eh? Sí, sí, no ha entendido lo que ha escrito, pero por lo demás, muy bien. Muy bien, no se ha quedado... No entiendo mi letra, ¿no? Venga, vamos un poquito con la información deportiva. Y con Sara Pedroso y con toda la actualidad en deportes, claro, las portadas deportivas, pues, destacan la presentación de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. El diario Marca titula con la onomatopeya guau para definir la experiencia del futbolista francés ante toda la afición madridista. Este siempre fue mi sueño, declara Mbappé quien se ha dirigido a los asistentes al más puro estilo de Cristiano Ronaldo. Ay, presidente Florentino, menudo éxito la presentación, ¿eh? El público incluso ha correado su nombre. Te refieres a cuando todos, sin excepción, han gritado ¡Florentino! ¡Florentino! Pues no me he dado ni cuenta, ¿eh? No, ¿verdad? No le doy importancia a esas cosas. Aquí lo único que importa es que hemos presentado a Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé que tenía un sueño como Martin Luther King y era jugar con la camiseta del Real Madrid. No, por favor, que ya tuvimos ayer suficiente. Por cierto, Mbappé prometió estar a la altura ante el Santiago Bernabéu lleno. El futbolista francés presumió de su gran versatilidad ofensiva y respondió lo siguiente sobre en qué posición jugará. Para mí me voy a jugar donde él quiera el míster. Puedo jugar en las tres posiciones de arriba. O sea, lo más importante es ser bien físicamente y mentalmente para ayudar al equipo. Donde me voy a jugar es un detalle. Vale, Carleto. ¿Y usted, entonces, en qué posición piensa alinearle? A lo mejor lo dejo en el banquillo. ¿Te imaginas? Aquí lo único, claro, es que Vinicius juega por la izquierda y los otros dos ya se me han olvidado, como éramos despisos. Sí, normal. En cuanto a la polémica de por qué no lleva el dorsal 10, el diario As recoge su siguiente declaración. El dorsal 10 lo lleva un balón de oro. No miro a la espalda, sino a la portería. Y en la portada del diario Sport, el FC Barcelona presume de sus jugadores en lo alto del Camp Nou. Tras la resaca emocional de la Eurocopa, los campeones Pedri, Gabi y Lamín han visitado las obras de su próximo estadio. El diario Sport titula con El futuro ya está aquí, junto a una foto de los jugadores con la porta Flick y Deco. Tócate las narices, tres niños visitando las obras del Camp Nou como si fueran jubilados. Lo que no hagamos en Camp Barça. Y en Mundo Deportivo, Messi y Lamín refrendan la supremacía de la cantera blaugrana. El ganador de la Copa América y el campeón de la Eurocopa se enfrentarán en la finalísima, cuya fecha está por determinar. Y la selección española femenina de fútbol también gana. El conjunto de Monse Tomé venció por dos goles a cero ante la selección belga. Una constante Eitana Bonmaty y una genialidad de Terea Belleira logran despejar las dudas de cara a los Juegos Olímpicos. Qué bien que hables de los Juegos Olímpicos, porque en esta temporada de verano vamos a vivir uno de los eventos deportivos por excelencia. Son los Juegos Olímpicos a partir del 26 de julio. Conoceremos qué ocurre en París durante varias semanas, pero si amanece nos vamos, pues hemos decidido comenzar por el principio. Para conocer cómo ha ido cambiando el mundo entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos y para eso, y de la mano de Marta Centella, viajamos hasta Atenas 1896. En el año 1896 el mundo se estaba abriendo a cambios nunca vistos que habían comenzado con la primera revolución industrial y que se habían extendido con el inicio de la segunda en 1880. Occidente había conocido la primera depresión económica que comenzó en Estados Unidos y en pocos meses tuvo alcance mundial. El carbón se convirtió en la principal fuente de energía de la época para la industria y así se creó una distribución industrial que sigue explicando algunas cuestiones de la Europa actual. Un poquito antes, entre 1884 y 1885, en el marco de la Conferencia de Berlín, los representantes de los países e imperios europeos se reunieron y acordaron el reparto de África, por lo que en 1896 el mundo se encontraba en plena era del imperialismo. Y si miramos a España, estábamos inmersos en la restauración borbónica. En abril de 1896 se celebraron elecciones generales durante la un minoría de edad de Alfonso XIII y con María Cristina como regente, unas elecciones fraudulentas desde el inicio. Ante este panorama mundial, en Atenas se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos. 1500 años después, Grecia acogía el evento deportivo más importante de todos los tiempos y recuperaba el espíritu de los grandes espectáculos de la antigua Grecia que habían sido prohibidos durante siglos. De la mano de Pierre de Coubertin, se creó una institución internacional a través de la cual organizar el evento y garantizar así su independencia política. De este modo, nació el Comité Olímpico Internacional. Tuvieron cabida 43 eventos deportivos de nueve disciplinas distintas en las que participaron 241 atletas masculinos de 14 países, entre los que no se encontraba España. Espíritu Don Luis fue el ganador de la maratón con una marca de 2 horas y 58 minutos, un récord olímpico que ahora está en 2 horas y 6 minutos. Y ahora nos preguntamos, ¿qué sería del mundo cuatro años después en las siguientes Olimpiadas? Para saber, habrá que viajar hasta París. Viajaremos durante toda esta temporada de verano a lo largo de la historia a través de sus Olimpiadas, de la mano de Marta Centeía. Edgar, que sí, que ya vamos, que es que estabas ahí, que sí, que grabófono segundo. Y hoy sí que sí, por favor, Edgar, termina ya con los grabófonos futboleros, ¿vale? Estoy contigo, amiga, aunque me esté dando cera hoy fuerte, porque mira que yo me zampo un partido de Ucivalpa contra Chacarita Juniors, que yo sí hay un partido contra la droga. Dentro de mi grupo de amigos soy el que prefiere que pierda la droga. O sea, a mí me gusta mucho el fútbol y un partido de abuelas me lo enchufo también, pero ya estaría, ya estaría, que nos están dejando rotos, que ahí seguimos. Bueno, a ver, tienes la opción también de hablar de otras cosas. Sí, claro, tenemos la movida de lo del saludo de Carvajal, lo de Mbappé y lo de Morata, pues si quieren me pongo a hablar de si Zelensky es héroe villano o si la primavera árabe realmente supuso un cambio positivo para el pueblo, que yo puedo hacerlo, si quieres. Sí, por mí bien, hazlo. No, no, es broma, no puedo hacerlo. Pero sí puedo hablarte, como te decía, de la movida de lo de Carvajal. Ojito pincho la que se ha montado por un saludo, si saludo bien, si saludo mal. Y estoy de acuerdo en que hay que establecer ya un protocolo de fusividad. Hombre, la verdad es que no he escuchado nada al respecto para cuando debes saludar al presidente del gobierno. No, y si yo no digo al presidente, yo digo en general, porque está esa gente que cuando le saludas te pone la mano así flojetilla, en plan que nos tira el brazo como un velociraptor, ¿sabes? Que te da la mano así lo que queda. Y que en plan que parece que te da asco tocarte. Y luego están los que te pegan un apretonaco de mano que de repente te trasladan a la Guerra Fría, a la partida de Karpov y Kasparofi, al combate del último guerrero contra Hull. Jogan todo a la vez. Por favor, término medio. Término medio, hay que poner una horquilla con H, por ejemplo, siendo el mínimo el saludo de Carvajal y el máximo, pues un abrazo de Francino, por ejemplo. Sí, la verdad que algo intermedio estaría bien. Oye, si te parece, vamos a escuchar a la ministra Pilar Alegría, que estuvo muy elegante. Ya está aquí, Edgar, ¿eh? El felpudo es achísimo. El felpudo. No, Colín. Es una apreciación objetiva. Mira, escucha. Y respecto a Carvajal y al saludo. Mire, lo más importante es la gesta que ha conseguido esta gran selección. Cuatro Eurocopas y, sobre todo, trasladar día a día la mejor versión de España. Una selección que nos han hecho vibrar, que nos han permitido ilusionarnos a todos los españoles y a todas las españolas, y que, además, es una selección que es el claro reflejo, si me permite, de la propia sociedad española. ¿Estuvo elegante o no estuvo elegante? Bueno, vale, sí. Pero yo creo que ella misma pensó, uy, que he sido suave, voy a soltar un palico, aunque sea así, por lo bajini. No puedo pensar, como alguna interpretación que he leído esta mañana, que fuese un gesto de falta de respeto. Es impensable. Pero es que, además, sería absolutamente incompatible con los valores de respeto y educación que el deporte representa. Yo veo palito ahí, ¿eh? No sé, ¿eh? Sí, un poquillo. Bueno, también se pronunció el alcalde de Madrid, que a lo mejor, dices, como alcalde de una ciudad, aunque sea de Madrid, pues tendría poco que decir, ¿no? Pero él también dio la suya. Ya, no, esto no es una cuestión de que uno pueda poner una cara mejor o una cara peor, de que tenga que sonreír o que no tenga que sonreír. Dani Carvajal hizo lo que tenía que hacer, que era saludar al presidente del gobierno en la sede de la presidencia del gobierno. Y a mí me parece un poco asombroso que aquí el debate sea sobre si tuvo efusividad suficiente o no. ¿Cuál es el grado de efusividad con el que uno tiene que saludar a Pedro Sánchez? Es lo que vamos a tener ahora que fijar también. Bueno, pues vamos a preguntárselo, ya que lo tenemos aquí con nosotros siempre en ese amanece. Presidente Pedro Sánchez, ¿cuál es el grado de efusividad con el que hay que saludarlo? Me alegra que me hagas esa pregunta que sale en el guión, querida Adriana. El grado de efusividad aconsejable es un apretón firme de manos mientras se mira a los ojos, sonriendo y diciendo la palabra ¡Fango! No, hombre, no, hombre. Pero vamos, que tampoco me cierro a una buena palmadita en el homoplato mientras se me alaba fermientemente. Vale, vale. Yo no tengo dudas sobre esto, hay que fijar una intensidad, que yo no me meto en si Carvajal estuvo flojetillo o no en el saludo, pero como he dicho antes, hay que fijarlo. Hay que fijarlo, igual que lo de los saques de honor con balón, porque usted, alcalde, lleva ya unos cuantos caídos a sus espaldas, ¿eh? A ver si voy a ir ahí un día para celebrar esto que estáis haciendo de la Ociena, de la radio, y a lo mejor te llevas un microfonazo, ¿eh? Mamón. Sé que es broma, sé que es broma, porque hay que ver que a gustico está usted, alcalde Almeida, cuando está en un rollo así, un tono distendido. Sí. Ahí se maneja muy bien, ahí se maneja muy bien. Ayer hablaba con Ana Terradillos y se vivió un compadreo guay, que diríamos en mi plaza. Empiezas hablando del gol de Nico Williams y acabas preguntando a ver cuándo toca ir a por el chiquillo. Seguimos con la tarea de los gemelos, ¿no? Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, muy bien, muy bien, muy bien. Ya se sabe. Ahora viene el veranito, se sabe que en el verano... Bueno, y después del éxito de la selección, dicen que los índices de natalidad hacen así... Bueno, eso dijeron que después del Mundial del 10 se dispararon. ¿Verdad? Oye, y no viene mal que tenemos un problema demográfico importante en España. Ella sabe que yo no tengo hijos, con lo cual yo, en fin, usted va por los gemelos, hágame mi parte también, ¿eh? Yo por ahora tampoco. Bueno, no sé por qué, pero cuando le ha dicho que si estaban trabajando por el tema de buscar los gemelos, me ha venido a la cabeza la peli del milagro de Petín. Entonces, ¿cómo va la operación gemelos, alcalde? Bien, bien, ahí estamos, dándolo todo. Y con este calor no gano para bebidas isotónicas, mi tele me tiene exprimido. A ver, he escuchado por ahí de fondo en la entrevista de Terradillos que alguien le decía, vamos, Morata. Joder, no me digas eso, que entonces me quedo sin descendencia para los restos. Espero que mis soldaditos tengan mejor puntería. Ay, bueno, Edgar, ¿qué vas con lo de Mape ya o qué? Espera, espera, Adriana, que aún nos queda mucho rato y aún queda más cosita de la celebración. Primero vamos con Aitana, que no solo cantó de maravilla, sino que también acertó bastante antes del partido el resultado de la final. Y estoy pensando en si va a ganar la semifinal. Yo tengo claro que va a ganarle a Francia la semifinal. Y la final creo que se va a quedar entre España e Inglaterra y que gana España. No por mucho. Yo creo que sería un 1-0 o un 2-1 de España. Ojo y pláticos, nos hemos quedado todos. Incluso el coronel Pedro Baños, que siempre permanece impertérrito, joder, la palabrita, ha esbozado un gesto de asombro. Las capacidades proféticas de Aitana están solo al alcance de mitos como Nostradamus o Paco Porras, el vidente de las autoridades. Ay, gracias, Iker. Pero mira, Edgar, a mí me has dicho personalmente, lo has hecho por teléfono, que se iba a hablar de Mbappé. Estamos acabando el programa y de Mbappé ni se ha hablado ni se va a hablar para nada. Por lo tanto, estoy dispuesta a abandonar esta mesa y a levantarme. ¿Qué? Que esto homenaje a Paco Umbral no lo vi venir, ¿eh? Así que mereces que hable de ello. Gracias. Sí, ayer Kylian Mbappé fue presentado como jugador del Real Madrid, por lo tanto, Tomás Roncero se quedó muy tranquilo, porque recordemos, él siempre quiso que Mbappé viniera. Fracasado, sin Champions, sin Balón de Oro. Oye, ya tengo 26 años. Mira, una rueda de prensa. Me equivoqué con el Madrid. Fui justo con el Madrid. Es mi sueño de niño. Por favor, tanto, no sé qué. Venga, de rodillas. Pues no, ni de rodillas. Si quieres venir al Bernabeu, enseñamos el Tour, le invitamos al Tour del Bernabeu. No va a pisar jamás el jefe del Bernabeu con la camiseta Real Madrid. Ya tengo mi jefe. Jamás. No te lo creas, Tomás. Pero no, bueno, te lo digo yo, ni pagando. Bueno, ni pagando. Tomás, se te veía muy contento hace dos años, ¿eh? Dijiste que Mbappé solo pisaría al Bernabeu para hacer el Tour. Bueno, igual se ve malinterpretar las palabras, coño. Adriana Macha, lo que quiero decir es que llegaría al Bernabeu como el ganador del Tour, con todos los honores. Sí, más o menos dijiste eso ayer, sí. Pues sí, Kilian. Sí, te lo digo con el corazón, de verdad, ¿eh? Nos ha ganado. Nos ha ganado al 99,9%. Es verdad que tenemos ese resquemor por lo que pasó hace dos años. Es verdad. Pero ya he cambiado cosas. Para empezar, tú has venido aquí gratis. Sí, gratis. Por tu empeño por venir a Madrid. Y me has demostrado el discurso que efectivamente era tu sueño infantil. Sí. Tu sueño de los cómics. El famoso cómic de niño. Tú querías venir a Madrid. Es que nos lo ha demostrado, coño, joder. Y eso que estábamos con el resquemor. Pero ha cumplido el sueño. El sueño de los cómics. Qué cómics, Tomás. Mbappeman, el azote del Barça. Un superhéroe para dominar el mundo del fútbol. Un jugador de otra galaxia que ganará todos los títulos sabidos. Y por haber con el Real Madrid. Ay, qué agobio, ¿eh? Pero además ayer admitiste, Tomás, que alguna duda sí que tuviste. Yo, como tantos otros, lo que pasó hace dos años nos hizo creer que las presiones, que habías estado débil, que te dejaron ser más fuerte. Bueno, ya hemos escuchado suficiente de esta metamorfosis de Roncero en estos dos años. Es impredecible ahora saber con qué Tomás nos vamos a encontrar. Querido Tomás, ¿ya estás más tranquilo? A ratos, Presi. Vais bienes. Kilian Mbappé. Kilian Mbappé. Ya está, ya está. Ya me calmo, ya me calmo. No te reconozco. Pero si hace dos años dijiste que no lo querías ver ni en pintura. La vida da muchas vueltas, Presi. Y he cambiado de opinión. Como hacen los políticos de ahora. Soy el Pedro Sánchez del periodismo deportivo. ¡Que se bese el escudo! ¡Que se bese el escudo! ¡Que se bese el escudo! ¡Pero que ya ha pasado hace horas! ¡Enfermera, un lexatín para este hombre! ¡Déjate el lexatín, Presi! ¡A mí que me den un Mbappé! ¿Entonces ya no te importa que hace un par de años se riera en el campo del PSG mientras los hinchas insultaban al Real Madrid? El pasado es pasado. Pero es acordarme y ponerme malo. Nadie, y digo ¡NADIE! ¡NADIE se ríe del Real Madrid! ¡Joder! Que es lo más grande que tengo junto con mi familia en la selección española. ¿Qué se ha creído el niño de todo este hombre? Por favor, la gente viene de rodillas al Real Madrid. El equipo más laureado de la historia. ¡Joder, macho! Sí, sí. Pero qué bien lo ha arreglado mi Kilian. Cómo ha reculado y cómo ha hablado, ¿eh? A mí me ha ganado para lo resto, macho. Brutal el discurso de Kilian. Presentaciones increíbles y emotivas. Sus palabras me han llegado muy dentro. El pasado que era archivado. Mbappé ya resumo de los nuestros. Fichajazo de nivel interplanetario. ¡Uno, dos, tres! ¡A la Madrid! Estás fatal, Tomás. Peor están los culés con sus deudas, sus pagos a Negreira y su nadaplete. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Eh? Si amanece... No sé si están pensando en cortarse el pelo. Vaya, vaya, vaya. No había estado aquí en 20 años, ¿eh? Se cortó las patillas. Pues no se pierdan lo que se puede hacer con ese pelo, ¿eh? Desde abono para la agricultura hasta contenedor de metales en el mar. ¡Tengo pelo! ¡Mirad, mirad! Este tío está flipado. Seguimos con la tarea de los gemelos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la agenda así de malo? Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya se sabe. Que ahora viene el veranito. Usted sabe que en el verano... Empecé a los 22 años y algunos he echado. ¿Verdad? Oye, y no vendría... Y no viene mal, no viene mal que tenemos un problema demográfico importante en España. En fin, usted, a por los gemelos, hágame mi parte también, ¿eh? Claro, claro. ¡Se vayan a un carro! ¡Se vayan a un carro! ¡Se vayan a un carro! Todo un pueblo en guerra con el cura. Y esto es lo que no se puede torear. Llegó hace dos años y desde entonces los niños de Benamargosa viven en pecado porque el párroco no quiere darles el bautismo ni la comunión. Hombre, me esfuerzo un poco que me... Pero no es que me muera, si no me cogeis ya lo he decretido. Pues nos dice de que no lo bautiza porque no venimos los domingos a mitad. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario estoy pasando! ¡Dios mío! Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. No ha salido el sol, pero usted ya está aquí con su sombrilla. Claro, es que hay gente que viene ahí y quiere coger la primera línea y eso no es. Arreando, que es tarde. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Gracias! ¡Gracias!